El distrito de la Chorrera en la celebración de los 500 años del descubrimiento del mar del sur. El ismo de Panamá fue estudiado por el explorador don Rodrigo de Bastinas en el año 1501. Este viaje estuvo acompañado por Vasco Núñez de Batuá. En 1508, la región de Panamá oeste hizo su historia mediados de 1501 por las navegaciones del conquistador español Gonzalo de Barcón y su tropa de 130 hombres que dominaron nuestras costas. El crecimiento de la población fue desacreditada de cómo era el polar de la Chorrera y volver la mirada hacia el presente y comprobar que este territorio se ha convertido en una ostentosa ciudad. Pero cuando surge realmente nuestro distrito, la Chorrera, se crea como distrito el 12 de septiembre de 1856. Señores, señoras, jóvenes, el poder de adquisición está en nuestras manos porque si aspiramos a tener una calidad de vida decorosa, dependerá de nuestra formación educativa, del interés que demostremos en nuestros estudios. Porque la fortaleza, la integridad de nuestro pueblo chorrerano radica en su espíritu triunfador. Felicidades a la gran Chorrera en sus 158 años de aniversario. Muchas gracias. El Centro Básico José María Palarco. Adelante, avancemos Chorrera. Que el progreso sea nuestra inspiración y forjemos con fervor y sin descanso el destino de nuestra nación. Que tuvo tantas repercusiones en encuentros posteriores en el ámbito nacional e internacional. Más aún, cuando este año conmemoramos los 500 años de este hecho sin igual para los otros disparaderos. Cabe destacar, dentro de la relación de los hechos, que este movimiento tuvo como gestor a las comunidades doyos, que nos aprecia también en obras importantes de impacto social, como la autopista Rejala Chorrera, creación de bancos, universidades estatales y privadas chorrerales. Y dentro del marco de la celebración de los 500 años del descubrimiento del Mar del Sur, la Chorrera, tierra de la cumbia, el pollo y el chicheme, nos desiste en su real y empeño de convertirse en la décima provincia de nuestra querida República. Muchas gracias.